hola hola chicas y chicos bienvenidos el día de hoy que creen les voy a hablar de los productos nuevos que acaba de lanzar Mary Kay aquí dentro de eeuu y si tenemos revista nueva como ustedes están mirando aquí esta es la nueva imagen aquí dentro de eeuu y les voy a mostrar los productos nuevos que tenemos de lanzamiento y como ustedes saben les voy a mostrar los nuevos de edición limitada o lo que la compañía saca por edición hasta agotar existencia así que vamos a comenzar con productos en maquillaje que tenemos y les voy a hablar de los primeros que son estos dos chicas que tengo aquí son unos lápiz labiales totalmente mate contienen vitamina e les quiero dejar saber pero lo más hermoso es que cuando tú adquieras uno de estos lápiz labiales la compañía va a estar donando un dólares para la fundación que tiene para la causa de las mujeres así que no se te olvide eso cuando tú adquieras uno de estos lápiz labiales vas a estar compartiendo eso un dólar la compañía va a estar donando por cada lápiz labial que nosotros vendamos así que les doy esa idea uno de los colores primeros que tenemos aquí son dos tonos solamente este que es el más natural chicas estoy aquí en la oficina no tengo luz es la luz natural para que ustedes vean la diferencia pero les voy a mostrar el primer color que se llama natural es este un tono muy nude muy bajito y lo que me gusta es que viene en forma de corazón chicas este es el primer tono a la luz natural del día que estoy aquí en la oficina y el segundo tono es un color rosado que es más encendido chicas lo que me gusta esto aparte de que es mate la pigmentación es súper buena chicas les dura y no se desvanece muy fácil así que ese tip pero recuerden que es de edición limitada hasta donde se agoten esos lápiz labiales tenemos de lanzamiento también por temporada son estos cuatro tonos de rubores chicas lo que más me encanta es que son en gel un tip sobre estos rubores en gel en crema que tenemos es que trae ácido y laurónico eso ayuda a dar una hidratación como lo podemos usar estos rubores miren aquí también realmente viene en gel y con una pequeña cantidad como ustedes están viendo ahí chicas lo puedes desvanecer con los dedos con las yemas de los dedos con una esponjita o con la brocha para rubor que tenemos se presta muy bien ahora la hidratación que da esto también se presta para usar varias capas puedes utilizar una capa dos capas sobre y no te va a dejar ninguna textura gruesa o se te va a reivindicar sino que se presta muy bien para trabajarlo en capa recuerda que son cuatro colores este es uno que es el peach este es el otro y aquí está el otro son diferentes colores les voy a estar poniendo los nombres ahí en la pantalla para que ustedes vean los nombres de cada uno de los colores para que ustedes vean cuál va a ser su color favorito o la colección de los cuatro tonos porque están de edición limitada es hasta donde se agoten también chicas vale la pena tener los cuatro colores porque vas a poder crear diferentes look otro de los tips sobre estos rubores le dejo saber es que no solamente lo puedes utilizar como ruborcito en las mejillas sino que también lo puedes utilizar en los labios chicas ya lo estuve probando y también lo pueden probar en los ojos como sombras y chicas claro que en los ojos también los puedes sellar después con un color similar en polvo o con el polvo translúcido puedes sellarlo todo en la mejilla en los labios los puedes utilizar no te quedes solamente pensando que como son rubores lo puedes utilizar solamente en las mejillas sino que también puedes probarlos y hacer eso que en los labios y en la sombra te doy ese tip para que cuando lo tengas los pruebes de esta forma sé que te van a gustar hoy aquí dos chicas los tuvieron probando como sombra hoy tuvimos reunión aquí por eso todavía me encuentro en la oficina y lo estuvieron probando como sombra una lo selló con polvo translúcido se le miraba muy bonito y la otra lo probó con una sombra similar un color ella estuvo probando este color como peach y se puso el rubor a juice que también tenemos y se le miraba muy bonito entonces lo podemos podemos jugar con estos rubores así chicas les doy ese tip para que ustedes tengan en cuenta cómo utilizar estos nuevos rubores en gel que tenemos pasando a lo otro la compañía también en esta temporada lanzó nuevamente el gel botánico recuerden que este gel botánico ayuda mucho a refrescar la piel del cuerpo cuando nos asoleamos mucho o andamos mucho tiempo en el sol o cuando vamos a la playa al lago a la piscina que la piel queda a veces con una ardor entonces utilizar esto otro tip este gel incluso después de bañarnos lo podemos utilizar también en la cara para refrescar como en el cuerpo ayuda bastante así que viene en la revista nuevamente el otro producto que ya también ustedes saben pero lo van a encontrar en la parte de atrás de la revista es nuestra mascarilla de carbón rosa que es esta mascarilla ya la tuvimos por temporada lo vuelven a lanzar nuevamente para todas aquellas chicas que se quedaron sin probarla o para todas esas chicas que les gustó y la quieran adquirir nuevamente está de lanzamiento lo pueden encontrar en la revista también viene también por edición limitada así que si te gustó ya sabes está disponible nuevamente les dejo saber eso también y lo otro que también tenemos la cosmetiquera nuevamente está en esta partecita de acá abajo lo vas a encontrar algo que me tiene muy encantadas chicas tenemos un set de cuerpo por edición limitada pero créame viene el esfoliante y viene la crema humetante en esta cajita el set completo de dos piezas trae el ingrediente que yo no sabía y decía porque huele tan rico porque huele tan rico porque es un aroma totalmente diferente al otro body que tenemos para el cuerpo de satin body ya tenemos la línea completa pero que le acaba de lanzar este set nuevo aroma y uno de los aromas que trae que me dejó así como que wow ese lirio acuático ese aroma tan agradable que contiene este set ahora como lo estoy dando a probar yo chicas primero les doy a probar el esfoliante en el cuerpo pero yo a mis clientas se lo doy a probar en un brazo le digo que me presten el brazo y le pongo primero el esfoliante para que ella se esfolie esta parte del brazo las mando a lavar la mano y después le doy a probar la crema este es como un smoothie que viene más cremoso trae el ingrediente principal que es la queratina sabemos que la manteca de queratín ayuda a mantener hidratada ayuda a mantener la humedación en la piel entonces cuando tú te aplicas esto aparte de ese aroma tan agradable que trae te queda la piel súper suave y tú sientes esa la textura súper hidratada entonces es de esa forma como yo se la estoy dando a probar a mis clientas pero viene de edición limitada eso lo que les quiero dejar saber no es un producto que se queda con nosotros pero yo te recomiendo que si tú lo puedes adquirir lo adquieras porque el aroma te va a encantar esos son uno de los productos que vienen pero todo lo que les acabo de hablar ahorita son de edición limitada así que les recuerdo para aquellas chicas consultoras de belleza lo pueden adquirir a partir del 10 de mayo las que fueron consultora estrella y las que tuvieron escritas sus clientes preferidos lo otro es para la consultora en general a partir del día 15 ya pueden adquirir todos los productos nuevos también les recuerdo que tenemos el set de los pies chicas eso yo ya les hablé pero todavía hay en la compañía para todas las chicas que no lo han adquirido todavía lo tenemos aquí les recuerdo aquí está incluye un esfoliante para los pies la piedra pome incluye una mascarilla para los pies con la mascarilla te puedes dormir toda la noche te ayuda a mantenerlos lisos y suave y aparte te da una hidratación muy bonita yo ya la probé y me encantó los resultados porque es un peniquiu que tú te lo haces en tu propia casa y esto recuerdo que otro de los productos que tenemos que salió ya les hablé también pero les vuelvo a repetir para que ustedes recuerden es nuestra cremita para ayudarnos con las ojeras con las bolsas que nos forman aquí abajo de los ojos esta crema viene especialmente ayudarlo a minimizar las apariencias de bolsa para los ojos chicas esta es solamente se utiliza como un granito de arroz y lo ponemos todo aquí y lo que hace es que te rellena toda esta parte para que se vea más firme y sin esas bolsitas que se hacen por far por retener líquido por no dormir bien o por herencia chicas esta crema algo bien importante viene para quedarse no es de edición limitada eso lo que estaba confundido un poquito sobre esto pero viene para quedarse la vas a encontrar en la revista en donde vienen todos los productos para los ojos se los voy a mostrar acá para que ustedes vean la vas a encontrar en esta área chica para todas las consultoras y para todas las clientas vas a encontrar donde vienen los parches y donde viene el gel para los ojos ahí viene esta crema recuerden que esta crema el efecto les dura seis horas y después de dos minutos a tres minutos tú vas a ver cómo se va estirando tú vas a sentir incluso un estiramiento muy ligero en esta área de los ojitos y después de los 15 minutos tú vas a ver el resultado totalmente así que estos son algunos de los productos que está lanzando Mary Kay los que les acabo de hablar otro tip chicas como estoy dando a probar a mis clientas este producto lo pueden hacer con agua micelar por ejemplo van y visitan a su cliente si ella se lo permite que quiere probar la crema de los ojos yo utilizo la agua micelar con una ruedita de algodón la mojo muy bien y le limpio esta área del ojo para que le quite cualquier polvo cualquier residuo que ella tenga o incluso si tiene maquillaje le limpio toda esta área solamente y le doy a probar la crema de los ojos se lo pongo en su dedito y que ella se lo difumine bien importante la piel debe estar seca y limpia para usar este producto y con tu dedito también debe estar limpio y seco aplicas el producto directamente y listo esperas que veas los resultados de tres minutos pero el mayor efecto lo vas a notar después de los 15 minutos como es la gran diferencia en la mirada se quita el cansancio se ve más fresca tu mirada y es lo que me tiene encantada sobre esta crema que tenemos y vino para quedarse ok chicas bueno es todos los productos que les puedo compartir el día de hoy recuerden que solamente es para mostrarle los productos nuevos y para dejarles saber que ya tenemos revista nueva para todas para celebrar el día de las mamás los productos nuevos y le repito a todas las consultoras de belleza lo pueden adquirir a partir del 15 de mayo así que con esto me despido saludos y bendiciones a todas hasta pronto adiós